Música Música Bien señores y señores La espera tiene su premio Y bueno, vamos a presentarles A todos y cada uno de ustedes El orden y cómo van a ser la presentación Los señores valientes que vienen haciendo el mejor trabajo De esta tarde, los que se llevan, los aplausos Y vamos a pedirles por cada uno de ellos Los van a ir presentando Escuela de Rodaja Libre Por trencillas, por un quinto estilo canchaeros Y señor, el primero de la misca Pasión de los jugadores A un ejemplar de nuestra mencionada Se llama, en el pueblo de Asamblea Para el mundo se viene, Francisco Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás, cliente? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acaba el equipado! ¡Dale, muchachos! Asegúrenlo bien, asegúrenlo bien. Vengan a ser hijo. Vengan a ser que veáis al centro del árbitro. Vengan a ser muchachos. ¡Ondor a que no lo agradecen! ¡Asegúrenlo bien, muchachos! Asegúrenle todo. Bueno, ya no está viendo quién se la hizo, sino quién se la paga. Buena monta, buena monta a lo personal. Véngase, señor ganadero, rancho de arrinconada. Fue todo, buen jinete. Para que se luzca, necesitamos lo mejor. Ahí está el abrazo fuerte para el final. Venga fuerte el abrazo. Y nada más, el aplauso, mi gente hermosa. Continuamos. Sí, señor, derecho de escuelta. Agua y co, agua, agua con el agua. Listo, listo, puesta. ¡Aquí no se lo dejó! ¡Aquí no se lo dejó! ¡Ni llérenlo de atrás! ¡Vínganse al amor, vina su olla! Se acumula, se preparen, chese hermano, ch�os, céntrenselo. ¡Aquí no, ángelos! ¡Listo, chávense, 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 chávense. ¡Listo, chávense, 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 chávense. ¡Los vamos, 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 las manos, las manos! ¡Ay, sentítenle! ¡Esto es el rey, no hay tapada! ¡Que es el amor! ¡Hoy la pano! ¡Aquí no se lo dejó! La besa sola fue el Charrito de Kingsland. Rayo, muchísimas gracias viejo por permitirme la también. Chucho, siempre lo he dicho y siempre lo has tenido antes amigos que cualquier cosa. Títeramente viejo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!